Me preguntaron en un correo electrónico si la canción Jesucristo Basta es una canción antibíblica. Y como les dije, solo hay una parte que me rechina un poquito. Tal y como somos, nos amo. Tal y como somos, nos amo. Porque esto no lo considero la luz de la Escritura y lo voy a justificar muy rápido. Yo no creo que el Señor nos ame tal y como somos. Yo creo que el Señor como bien escucha un predicador decir, nos ama a pesar de lo que somos. ¿Por qué? Si Dios te amase tal y como eres, Dios te dejaría tal y como estás. Pero al Señor no le gusta como somos. Lo primero que pide Jesús cuando llegamos a Él es que nos neguemos a nosotros mismos. Lo otro, además, es que tomemos nuestra cruz cada día y sigamos a Jesús. Una de las cosas que Dios hace en nuestra salvación desde que somos salvos es la santificación. ¿En qué consiste nuestra santificación? En someter cada día más nuestra vida a la voluntad de Dios mientras el carácter de Cristo empieza a ser reflejado cada vez más en nuestras vidas. Así que nosotros vamos siendo transformados poco a poco, vamos siendo moldeados poco a poco y a la luz de las Escrituras por obra del Espíritu Santo, nosotros vamos siendo cambiados. Y cada día hay menos de nosotros y más de Cristo. Cada día nuestro carácter es menos como el de antes y más como el de Jesús. Al final se trata de esto, de ese fruto del Espíritu, de morir al viejo hombre. Por lo tanto, yo no creo que Dios nos ame tal y como somos. Porque Dios nos va a pedir cada día morir a nosotros mismos. Nos va a pedir cada día negarnos, luchar con nuestra carne, luchar con nuestros deseos y someternos a la voluntad de Dios. Y cada día luchar por esa santificación que lo que hace es que cada día Cristo es más reflejado en nosotros. Porque quien ama verdaderamente al Padre es al Hijo Jesucristo. Actualmente hay una tendencia a atacar el amor de Dios. El concepto del amor hace alrededor de unos 15 a 11 años se nos ocurrió que atacar el amor era una forma de defender la santidad de Dios. Era una forma de defender el Evangelio verdadero. Aquí tenemos una muestra de los resabios de este pensamiento. Esta idea de que pensar que Dios nos ama como somos no es algo que está en las Sagradas Escrituras. Bueno, yo quiero hablar de las implicaciones psicológicas que tiene esto. El condicionar el amor de Dios a nuestro desempeño, a nuestras obras. Pregunto, ¿qué padre condiciona el amor a su hijo de esa manera? ¿Qué padre cuando ve a su hijo crecer condiciona el amor que le da al comportamiento que tiene? La disciplina es parte del amor de Dios. Sin embargo, en planteamientos de este tipo, el amor de Dios nunca puede ser algo que podamos apropiarnos a no ser que nos apropiemos de él a través de nuestras obras y nuestro desempeño personal. Negarnos a nosotros mismos, renunciar, someternos, comprometernos y sígale sumando. Se supone que el amor de Dios es el que te cambia y que por lo tanto, si no estás cambiando, quiere decir que el amor de Dios no está sobre tu vida. Esto es confundir la esencia del amor con nuestro desempeño dentro del discipulado cristiano. ¿Qué diferente es el amor del padre en Lucas 15? En donde aparece la parábola del hijo pródigo, pide su herencia, se va en rebeldía y dice el verso 17 que volvió en sí y dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo se propuso trabajar como un jornalero para ganarse la aprobación y el amor de su padre. Dice el verso 20 Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La pregunta es ¿Está condicionado el amor del padre en esta parábola al desempeño del hijo? ¿No estaba el hijo en el punto más bajo en que podría encontrarse alguien dentro de la familia? ¿En el punto más vergonzoso? En el punto más sucio en el punto más crítico Dice que el padre salió le besó movido a misericordia pero no nada más dice que pasó eso Dice el verso 21 Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre pero el padre dijo a su siervo sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido ¿Amó el padre del hijo pródigo a su hijo perdido tal y como el hijo era? ¿O acaso le amó porque el hijo se arrepintió? Dice el verso 20 que cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó esto indica que el padre no sabía si el hijo iba a pedir perdón o no iba a pedir perdón es más el padre no permitió que el hijo le dijera que quería trabajar como uno de sus jornaleros no era necesario ningún trabajo para que ese padre amoroso recibiera de nuevo a su hijo le amó tal y como era ¿Conoces este amor de Dios? ¿O vives pensando sufriendo tratando de ganarte el amor de Dios a través de la rendición total a través de la sumisión a través de tus obras? Mucha tarea por hacer Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16